En el mundo del boxeo ha habido muchas peleas épicas entre algunos de los mejores boxeadores de toda la historia, sin embargo para la mayoría hay un combate que aún hoy después de 40 años sigue siendo considerado como el mejor de todos los tiempos. Si quieres saber la historia de este épico combate no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Este histórico combate a 15 rondas se llevó a cabo el 30 de octubre de 1974, en el estadio 20 de mayo de Kinshasa, en Zaire. En esta pelea se enfrentaba nada más y nada menos que Mohamed Ali y Josh Foreman, siendo estos dos los mejores boxeadores del momento. La velada de la pelea Ali Foreman fue patrocinada por el presidente o dictador del país, Mobutu C.C. Seco, y promovida por un joven Don King. El combate comenzó a las 4 de la madrugada, ya que se pagó una cuantiosa suma de dinero con el fin de que se ajustara al horario de Estados Unidos y no al local. Lo más curioso es que la oficina saireña de televisión no compró los derechos de televisión y por lo tanto la pelea no pudo verse en el mismo país en la que se hizo. Bajo un calor tropical, sofocante y húmedo y en una atmósfera casi irrespirable, Ali y Foreman subieron al ring para luchar asalto tras asalto, siendo un terrible intercambio de golpes por parte de los dos titanes. Sin embargo, en el octavo asalto, Ali hizo que Foreman besara la lona, siendo este el primer knockout en la carrera de Josh. Y 50 minutos después de que el árbitro diera por comenzada la pelea, Ali levantaba los brazos y se llevaba el combate. Por supuesto, esta victoria no pasaría desapercibida por el propio boxeador ni por los fanáticos del deporte. La pelea fue vista en vivo por más de 120.000 espectadores que gritaban mátalo, Ali, y por millones en todo el mundo. Y fue el momento de máximo esplendor de este boxeador que le permitió continuar con su carrera, al mismo tiempo que luchaba por los derechos de los afroamericanos en su tierra natal. Tiempo después, el mismo Ali comentaba que este combate fue uno de los más difíciles de su carrera y que en el ring esperaba que acabara pronto. Pero ahora es tu turno, ¿sabías de esta increíble pelea de boxeo? Si es así déjame tu comentario. Y si este video te gustó no olvides compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.